Un tema, Barak, que tú también has analizado muchas veces. El Madrid, últimamente, salvo la excepción de Eden Hazard, probablemente dejó hace tiempo de ser ese equipo de los 100, ciento y tantos millones de euros en los mercados y empezó a voltear a otro perfil de futbolistas. Y además ha vendido muy bien. Es decir, cuando ha invertido, porque no le han salido baratas sus apuestas y además no son seguras, Vinicius salió muy bien, Rodrigo todavía no estamos seguros y Renier salió muy mal, ¿no? Y vamos a ver, Henry, qué tal sale. Pero además el chiste del Real Madrid, el gran truco, es lo bien que ha vendido sus activos en el momento en que los ha vendido. Lo de Casemiro, que es lo último, simplemente es lo que tenemos más al alcance, ¿no? Cómo sabe detectar, lejos de tentarse el corazón, cuál es el momento, ya sea para vender muy bien a futbolistas que ya empiezan en el declive de su rendimiento o que significan una amenaza a la masa salarial. Justo lo que ha hecho al revés el Barcelona, el Madrid, en esa comparación. Ya no hablemos de sueldos donde se ha mantenido siempre en el margen ideal establecido dentro de la nómina y el presupuesto de un club para destinarle a los jugadores el 30 o el 40% del presupuesto y no el 70 o el 80 o el 90, como hacía el Barcelona. Más allá de eso, en las altas y bajas, y aquí lo comparo con el Barcelona, porque si no, ¿con quién lo comparamos? No vamos a comparar con el Albacete, ¿verdad? Contra el Barcelona, desde que gana la última Champions League, el Barcelona, en 2015, el Madrid ha gastado, entre inversión y recuperación por ventas, aproximadamente 60 millones de euros, nada más, en 7 años, mientras que el Barcelona ha gastado 10 veces más. Y los resultados del Real Madrid son 10 veces mejores que los del Barcelona. Ni siquiera estamos hablando que el Barcelona, con esta política, ha podido competir con el Madrid. Entonces, desde ese punto de vista, el Madrid ha sido espléndido, porque ha ganado tanto como siempre, o hasta más, porque ha tenido su segunda época de oro a nivel europeo, y encima lo ha hecho con la inversión justa para poder invertir a largo plazo la real inversión de este equipo, que claramente está en su estadio. ¿De quién es el éxito, Dionisio, de esta política? ¿De Florentino? A mí me da la impresión que el que hace el trabajo, todo ese trabajo, es Florentino. Por supuesto. No sé, después... Porque carga con muchas culpas, ¿no? También el presidente del Real Madrid ya es constantemente señalado, pero no sé si alguna buena hay que darle de repente. No, hay que darle. Por ejemplo, cargó con la culpa de que se va a Cristiano Ronaldo y todo el mundo, no, ¿cómo es posible que debo ir a Cristiano Ronaldo y que no sé qué? Y después de haber conquistado un título de Europa y ahora el Real Madrid va a sufrir. Pues sí, sufrió un par de temporadas, pero volvió a ganar una Champions, volvió a ganar una Liga. Es el futuro del Real Madrid, el del Real Madrid gastando mucho menos, contratando mejor, buscando talento joven que le reditúa al equipo 10, 12 años, por ejemplo, en el caso de Vinicius, de Camavinga, de Xaomení, no jugadores que han llegado, además, sin que les cueste algún peso, como el caso de Alaba, el mismo Rudiger. ¿Ves la deuda que tiene el Barcelona, los problemas económicos que ha tenido el Barcelona y lo comparas con el acérrimo rival en la Liga? Pues dices, indudablemente, aunque a muchos no les guste cómo se mueve Florentino Pérez, cómo maneja las finanzas, cuál es sólo el tec y maneje que tiene que hacer para, de pronto, traer sangre nueva, y a eso le agregas remodelar prácticamente por completo el Bernabéu, pues es un éxito en lo económico. Dionisio. Y en lo deportivo. Dionisio, hablar con el periódico del lunes es muy fácil. Se nos ha olvidado que Mbappé dejó tirado a Florentino, y que iba a invertir mucho dinero, y que ya se está hablando de Bellingham, y que no se sabe qué va a pasar con Haaland. Cuidado, ¿eh? Pero que no se nos olvide, es decir, le ha salido bien Camavinga. Cuando llegó Chua Menino pensábamos que le iba a salir tan bien, y lo mismo de Rodrigo y lo mismo de Vinicius, o lo mismo de Militao en el centro de la defensa. Pero no ha descartado, o mejor dicho, no ha podido hacer su inversión grande porque le han dado la espalda, y eso al Real Madrid no le sucedía. Y que Mbappé le haya dado la espalda como le dio la espalda aquella famosa noche donde la contamos. Cuidado, le está saliendo muy bien, tiene mérito, le aprobimos. Pero hoy el saldo es a favor, ¿no? No ha dejado de tener en su cabeza las grandes ideas de gastarse los grandes dineros como se está gastando el Barcelona o el Manchester City.